Música Ok amigos, suscríbete a su canal, suscríbete al tema como se lo ha acontecido el tercer inter para el copa que nos pide el copa para analizar a Norma Villarreal para arrancar a Villarreal los padrinos por ahí me estaba quedando con otro padrino los padrinos de Elsa o de Issa como es el nombre, perdón bueno, la otra festejada Elsa para Santos Calderón para Eurice Lozano ándale pues para los padrinos Eurico Eurico seguimos avanzando Eurico Lorte Cero 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 Y No me pide cuatro de dos niños, amarillos Uno, dos, siete, marinos Uno, dos, siete, marinos Uno, dos, siete, marinos Uno, dos, siete Amarillo 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 Si mi mujer me pide uno y labio Uno, dos, siete, marinos Amarillo Amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!